Un 6 de diciembre del año 1991, se ha dado a conocer por medio del boletín oficial la creación del ente autárquico Fiesta Nacional del Algodón, cuyo domicilio legal es la ciudad de Presidencia Roque Sainz Peña. Fiesta considerada una senda cultural que tenía como objetivo revalorizar la producción algodonera, promocionar y difundir las nuevas tecnologías, estimular los concursos agropecuarios y actividades deportivas en todas sus disciplinas. Cada año era uno de los mayores atractivos turísticos de la ciudad termal, con sus ferias, exposiciones, parques, artistas y la risa de los niños. En el año 2018 se realizó su última edición compartiendo escenario con las colectividades de la ciudad. En definitiva expresarla en este evento que tiene que ver también con una actividad cultural importante, donde hay exposiciones de todo lo que hace a los servicios, los productos, lo que está relacionado con el chaco, con la industria chaqueña y también la tecnología del país. Y vivir también un clima de fiesta, elección de reinas, esto de poder compatibilizar con los inmigrantes le dio a la fiesta una particularidad en una variedad gastronómica muy fuerte. Gracias a Dios el tiempo está acompañando, estamos viendo que ingresa el público, así que vamos a pasar una hermosa noche degustando los distintos platos de comidas y viendo un buen espectáculo. Su imponente escenario vio pasar infinidad de espectáculos, artistas locales, provinciales y nacionales. También así reinas y princesas de todo el chaco. Lamentablemente, los vientos huracanados del día domingo causaron graves daños en la ciudad. Uno de los lugares afectados, las tradicionales instalaciones de Ferichaco, sobre todo el majestuoso escenario mayor. Varios hechos, digamos, varios sucesos. No sería no ser esa espeña. Por ejemplo, caída de un cartel. También tenemos en el barrio de Ferichaco, caída de un árbol, caída en calle 10 y un pecero de otro árbol. O sea, tenemos caída de varios árboles y lo más importante, en el predio de Ferichaco, donde también cayó la estructura del tingado del escenario. Sí, la verdad que es una tristeza ver ese escenario que tantos artistas han pasado por ahí, ¿no? La verdad que sí, muy triste, muy triste. En muchas oportunidades con la banda EF hemos estado en muchas ediciones de la fiesta, con el coro polifónico también. Sí, sí, la verdad que lo conozco y lo tengo en un lugar muy especial, a ese espacio que es de la región, no solamente los aspeñenses. Esperemos que sea un momento nomás de transformación para mejor. Bueno, siempre uno dice, ojalá que haya alguna posibilidad de poder reinventarlo, porque de verdad que era una fiesta en la cual venía gente de todos lados y la verdad que creo que para la ciudad y para la región es muy importante, aparte como usarlo como también un polo turístico, ¿no es cierto? Sí, yo creo que siempre hay oportunidad de mejorar las cosas y de repensar las cosas, ¿no es cierto? Cuando por alguna razón hay algo que funcionaba bien y que era tan importante, por alguna razón se dejó hacer o bueno, quién sabe, yo no entro en ningún detalle, pero me parece que repensar eso y rescatarlo me parece que es un valor importante para la sociedad, así que sí estaría muy bueno volver a vivir esas hermosas noches de fiesta nacional que hemos compartido durante tantos años. Hasta el momento ninguna autoridad del ente emitió comunicado alguno, pero los vecinos de la ciudad termal sienten muy propia esta pérdida, ya que no es solamente un escenario, es parte de la identidad local.